Música Morir y voy a llorar cuando te fallo Según el exterior que terminó Estén caído entiendo todo el cuerpo Y sento el cuerpo, seguí de ti a favor Hoy como el amor, hoy que al fin Mi vida es que ya no me da más Es cierto que me duele que te vi Pero como tres veces ya se me va a sonar Hoy como el amor, hoy que al fin Con tu abandón, si parís, no soy la misma idea. ¿Saltes que tu abierta ni los amores? Si se es un momento, si se tachó como aquí. ¿Veis? 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 ¿Veis?oupee así. Cuando me rocks me rojo, ya vivís... Y létao ya se ve-s. Es cierto que me duerme y que me vengues, pero nunca me hice y ahí se me pasará Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Regálame tus besos de bien, impréndame tu alma en la piel Y hazme que me sientas hoy año con esa prueba de amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel Hoy te voy a llorar por toda mi amor, sin marirte sobre el mismo nivel ¡Gracias ya!